graficar un punto a y cuatro rectas que pasen por dicho punto bien primero el punto a que esté por acá ya está el punto a ahora y cuatro rectas que pasen por dicho punto a ver esta primera recta ahí está pasa por el punto la otra recta que voy a graficar también debe pasar por este punto no por acá ni por acá como dice que pase por el punto luego acá otra recta van 3 acá dice 4 así que una más por ejemplo aquí y listo primero para hacer referencia que son rectas infinitas vamos a colocar flecha en los extremos de cada recta justo así también por acá y por acá finalmente ahora les vamos a poner nombre por ejemplo esto que sea la recta a ser suele colocar acá arribita dos flechitas para indicar que es infinita acá la otra recta que le vamos a llamar b acá la otra recta que le vamos a llamar c finalmente esta recta que le vamos a llamar d y listo ya están las cuatro rectas que pasan por este punto a ya ya